¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vlog bastante interesante donde os vengo a presentar dos incorporaciones que veréis en el próximo setup pero que os les traigo hoy porque quería probarles y que les vierais, no vais a ver aún el setup definitivo pero si un par de adelantos muy interesantes. El primero, tablón del bueno, flexi spot, mesa, elevable, autorregulable, con programación, metro ochenta por ochenta, aquí encima de esto va a ir toda la NASA que vamos a montar en el próximo estudio y el segundo, la torre, el PC, lo que tanto me decíais el OPI, haz directo, ¿por qué no haces directo? Pues porque el pobre iMac ya decía, Guajín, que ya no doy para más, ya son muchos años, entonces junto con Ergotech hicimos esta torre. Vais a ver ambos procesos, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo se elaboró la torre, muy por encima, y vais a ver también cómo se montó esta mesa con el señor Mariscal. Vais a tenerlo todo en este vídeo y repito, tener en cuenta que esto vamos a ver luego un vídeo dentro de unos meses donde os enseñaré el setup definitivo con todo bien montado. Esto ahora hay un poco para que os hagáis la idea de cómo va la movida. Tenéis en la caja de la descripción links tanto para Ergotech, por si queréis ir a preguntar cualquier cosa de ordenadores, como para flexi spot, por si os apetece ir a echar un vistazo. La mía es de metro ochenta por ochenta, pero si la necesitas de metro cincuenta, de metro cuarenta, más estrecha, blanca, de color madera, como a ti te guste, tiene muchos modelos y muchos diferentes. Vienen muy fáciles de montar, fui capaz de montarla yo, o sea que imaginaos el nivel. Y nada, vamos a ir por los procesos, empezamos por la mesa, seguimos por el ordenador y luego os enseño cómo queda todo el tiempo. Jaleo para el paisano, caben conmigo. La mesa, flexi spot, treinta y cinco kilos en esta caja, Mario. Tengo a la puerta el grupo soldados, o sea que soldado ya con una pata o algo. Despiece simple, no son tantas cosas, Mario. Espera, ¿qué haces por ahí tu vida? Es una manta, para no joder todo, ¿por qué? Ahí pollao, eso es fácil. Me casi nos vemos americanos, que te la pijotados. Nos ven los americanos y dicen, yo a América no voy, que quede claro, que vengan ellos, que quede claro. Esto tener en cuenta que luego la bicha hay que voltearla, ¿eh? Voltearla, dar la vuelta. La base donde va a apoyar la mesa. Y tenemos dos opciones, podéis poner ruedas, si queréis moverla por un estudio o por donde la tengáis, o tenéis el apoyo de toda la vida regular en la altura. Tú está, pues ponesla y gira para todos los lados, y rueda. ¿Cómo lo ves? ¿Yo? Sí. Yo que hay una mesa cojonuda, muy bien preparada. Vamos, muy cuidado, solamente el detalle del embalaje ya dice mucho en favor de la mesa. Y luego, según la vas montando, es una maravilla. Es bien, ¿eh? Una maravilla. Para inútiles como yo, ¿eh? No, no, para todo el mundo, inútiles y no inútiles. Esta gente pagote o algo para la publicidad. No, no, a mí no me paga nadie. Nos la damos a la cocina, el tablón, metro ochenta por ochenta. Y tío, y un animal, chaval. Tengo que salir yo siempre, o sea, la desgracia. Estás haciendo cardio, ¿eh? Bueno, tenemos aquí el tablero, en color black. ¿Qué? ¿Qué te pago hoy, pues? ¿Cómo lo manejes? Ay, ya me he ido a la escuela. Y vamos a poner encima para calcular los agujeros, para poner los tirafondos que lleva. Estos agujeros que ven aquí hechas. Vamos a ver, esto hay que estar preparado. Esto hay que tener media hora de escuela maestría industrial, como tengo yo. Eso mínimo. Tirafondos. Ya claro, que la mesa, buena mesa. A ver, si luego subo y baja. Voy a ponerse tanto encima. ¿Diz que he tirado por ciento veinticinco kilos? No, 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 a mí que me mareo. Yo montaré los carruseles, nada. Vale, el enganche de toda la estructura. Básicamente, dos aquí, dos ahí, otros cuatro en el otro lado. Y por medio hubo que tirar aquí de barrena un poquitín para marcarlos. Para que te he todo fijao. Bien, fijao. Que no me va para ningún lado. Con otros dos tirafondos, el controlador. Conlecciones muy fáciles. Todos los puertos son diferentes. Dos para el espate, otro con un cable de internet. Y otro para el controlador del helagrador. Esta y en la bandeja cubre cables. Entonces, si os fijáis, lo que hacía, guiado el tornillo por aquí. Podéis jugar como queráis. Y queda aquí abajo, todo tiene locos enseñantes. Esto sería la mesa ya girada. Y esto que tenéis aquí encima, no lo puse porque estoy un gestor de cables. Todo tener en cuenta que iría por la parte de abajo de la mesa, por la parte de atrás, porque te interese. Y tú pues los cables de la Play, del ordenador, de los monitores, de todo lo que sea, pues vas guardándolos ahí. Lo que pasa es que esto, como estoy en una instalación provisional, pues todavía no lo pongo porque hasta que no sea en el setup definitivo, hay que dar una vuelta. Escritorio normal, este escritorio. Metro 23 de altura. Ten en cuenta que yo mido metro 80 más o menos. Mira dónde me queda esto. Altura máxima, ¿eh? El controlador tiene diferentes funciones. Tiene bloqueo para niños, por si acaso, subir y bajar. Y luego cuatro posiciones. La estándar sentada, la alta, por si que está del pie. Y una y dos, pues por si te apetece, yo que sé, estar flexionado o tarde de cuclilles. Eso ya cada uno con sus movidas. Voy a presentaros ahora aquí cómo queda una movida con todos los monitores y tal, para que veáis lo que lleva. Vale, esto sería una recreación muy por encima de lo que podría ser el setup, con un monitor de 27, el IMAC de 27, un monitor de 23 y la torre de lado. Y veis que todavía sobra espacio, porque claro, realmente esta base podría ir más para afuera, para que el monitor te salga un poco para afuera, también se podrían colgar. A ver, pa, mete ahí un poco el botón de ahí para que suba, a ver si tira por peso. ¿Quién tome enriba? Si tiramos más para arriba, peguenos los monitores en techo. Oye, quiero estar trabajando de pie. ¿Estás aquí? Claro, eso sí. Eso yo sí lo veo bien como para descansar un poco, tratar mucho tiempo. Si has sentado, pues, o sea, aquí es. Y, pues oye, o para si estás haciendo directos o grabaciones, pues estás aquí moviendo. No, me coso abdominales, tiraste el suelo, ponedle espates ahí arriba y ya está, a llegar. Es un es, yo qué sé, apoyaste aquí, pasaste mis planches, tal. Yo nunca hubiera visto nada de esto. Esto y el futuro. Pero a mi época era la mesa de la cocina, consigues nada más. Y con suerte. Yo creo que un boquitín para que os hagáis a la idea de lo que se viene próximamente, ya lo podéis ver. Mesa muy buena, repito que en la descripción tenéis links por si queréis echar un vistazo. Y el PC, que ahora está ahí un poco tapado por el monitor, es sobre el que te doy una vuelta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, guajinos, pues aquí estamos con Jandro de Ergotech. ¿Qué tal, Jandro? Bien, aquí estamos. Tres lesmanes ágiles. Lo que necesito. Ser el encargado de montarme el ordenador. Tenéis abajo en la descripción su Instagram. Cualquier cosa que necesitéis de gaming, de cocines de estés así chules, podéis hablar con él. Para este ordenador no, porque exclusivo. Sabes, no va a haber dos en el mundo igual que el mío. Exclusivo, total. Va a dejar un cable girado, un ángulo que no lo va a poder girar nunca nadie más. El ordenador está orientado a streaming, ¿vale? Me iba mal en el IMA, que dije, una torre. Dijo, Alejandro, ya era hora, guaje, porque, ¿eh? Fuera coñes, pavo, que te hagas una torre, que no metas haciendo directos. Va a ser blanca. Que salgas del Mac y, bueno, no se te parezca tan. Que no lleve mucho golpe. El Mac lleve plateado, entonces pasamos una cajina blanca que, bueno, va a llevar también sus cosines, que os les va a explicar él ahora. Yo os explico la única que yo controlo, ¿vale? Que esta, esta es la capturadora del gato. En esta ocasión va a ser interna. Yo usaba la externa y ahora usamos esta, la 4K 60 Pro del gato. Luego vais a ver cómo se pompa ya. Que nos cuente, Alejandro, a ver alguna piezuca así de esto, porque yo ya me pierdo. Cháquenme de la manzana y, vamos, ya no te sé comer otra fruta. Pues nada, llevamos un i7, el procesador. Llevamos a 40-60. Para el tema de streamear, incluso jugar a 2K no vas a tener ningún problema. Y luego llevamos también nuestra querida refrigeración líquida que va con una pantallita que luego al final, ya veréis el resultado, queda bastante llamativa. Falta desmontarlo, para adelante y a ver cómo queda una vez que esté montado. A ver si enciende. Sería importante, ¿eh? Bueno, si vamos a ir a los pequeños detalles, pues bueno, que encienda o no encienda tampoco está importante. Si no ponemos la que quede guapo, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues nada, vamos con el montaje, chavales. Y cualquier cocina, ya sabéis, en comentarios podéis preguntar. Estará también atento a los comentarios, Jandro. No, no te entretengo más, que tenemos que tirar ahí de carraca, de carraca, grifa. Sí, tengo ahí el cortafríos, el martillo. El cortafríos, martillo. Vamos de pa'lante. Vamos pa'lante. Y ya está la maniobra. Tiendo y mano a la placa base, ¿eh? El nueve. Sí. Ahí está. Lo primero. Estamos destripando la caja, ya la abrimos en canal, de atrás adelante. Y bueno, está empezando ya a situarse la placa base, ¿no? Estoy diciendo bien, ¿eh, Jandro? Sí, correcto. Igual llamo a esto tarjeta gráfica y quedo más panchuerios, ¿eh? Pero... Está guay, está guay. Correcto, correcto. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Mira, mira. Venga, la tornilla ahí. Mira, mira. Ferramienta. ¿Sobrará alguno, Jandro? Lo suyo será que no, ¿no? Bueno, pueden sobrar, pueden sobrar. Yo voy poniendo la tirita antes de que me pase nada. Bueno, llega uno de los momentos más importantes, ¿no? El i7 tiene que encajar con la placa base, Jandro. Bueno, esperemos que encaje. Aquí es donde muchísima gente se carga o la placa o el procesador. Sí, ¿no? Pues nada, esto va aquí encajado. Lo bajamos, apretamos. Bien, no rompió nada. Bueno, vamos a empezar a metir mano a la... ¿Cómo es esto? A URUS. Sí. ¿Esto para qué funciona exactamente, Jandro? A ver, explíquenlo a la gente. Pues esto básicamente es como un coche. Esto lleva un radiador por el que pasa el agua. El agua al pasar por este... Será mejor así. Ah, ostias, ¿y el radiador de un coche, en serio? Literal. Literal. El agua pasa por aquí. Esto está, digamos, refrigerado con dos ventiladores. El agua se enfría. El agua fría pasa por el tubito y llega a esta pieza de aquí, que es el disipador. Esto va... ¡Linda, chaval! Al procesador. Llega al procesador y una vez que llega al procesador calienta y vuelve a repetir el ciclo. Enfría, vuelve, enfría, vuelve. La bomba, ¿no? Vamos, qué guapo va a quedar. Contraste negro con blanco aquí, todo mezclado, ¿eh? Esa es la idea, esa es la idea. Este chaval tiene un problema con estas cosas, os lo digo, ¿eh? Sí, tengo varios problemas, pero bueno, ese es uno de ellos. Que sepáis que estoy cosa del todo, ¿eh? Os aviso. Me acabo de enterar que esto lleva ventiladores encima. El que no sabía como el que en un B. Sí, aunque sea líquida, lleva ventilador para refrigerar el radiador. Eso, 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 eso. Espera, que me dice a ver salseo. Esto genera mucho hype en las redes. ¿Cuál es la forma correcta de echar pasta térmica? Según yo, según Jandro, son cinco lentejinas. Dos, tres, cuatro y cinco. Y con esto debería de ser suficiente. Pero vamos, esto va a nada en el chat, dígotelo yo. Va, fijo. No nos ponemos de acuerdo a niveles informáticos. De 350 vatios. Y en esa pantalla algo va a pasar ahí en esa pantalla central de defusión termonuclear. Ah, pero no vas a verla así. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Ahora os lo enseño así, porque en teoría va a ir aquí debajo, en este túnelín, y no se va a ver, ¿no? Exactamente. Esto lleva pocos cables aquí, ¿eh? Y, bueno, los cables para arriba, cables para abajo. A ver, a ver, a ver. A enchufar. Mira, este ya va cogiendo forma, ¿eh? Todo ceros aquí la que no me ha dejado Jandro hacer, que ya sea esto. Caos. Vamos a ir con la gráfica, ¿no? Esta es la 40-60 en blanquito. Bastante bonita. Hermosa, ¿eh? Incluso por arriba. En gráfica no hay paraíso. Ah, ah, ah. ¡Qué satisfacción, tío! ¡Qué satisfacción! Yo ya estoy ya. Y ahora enchufa ya ahí la bestia. 40-60, chavales. A mí dijo Mejandro que con esto streameo y puedo hasta jugar a veces. Sí, o al buscar minis por lo menos, joder. ¡Vamos! ¿Y al Minecraft? Eso se considera juego a día de hoy. Vamos a poner aquí un detallito más. Mira, esa manona enchufando y ahí... Vale. ¡Ram! Primer testeo. Testeo uno sin bridar. Tengo el power puesto. Tengo el disco duro. Tengo esto, tengo el otro. Ahí encendió. Una alucina. Están encendiendo cosas, ¿eh? Están pasando cosas por aquí. Para, para, que hay ventilación. Y luces. Muchas luces. Vea. Team up. Right. No sé qué. Me he comido que estoy la NASA, tú, manín. Que se encendió hasta la RAM, tú. ¿Qué es esto? Tengo el número uno. Enciende. ¿Estamos contentos? Bueno. ¿Entraba en los planes esto, no? Sí. 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 Esperaos que funcionará. ¿Ahora qué hago? Bueno, esto está instalando Windows. De momento funciona y tiene mucha iluminación y todo va bien. Bueno, seguimos testeando. A ver, vete maío. Mira cómo va cambiando de color y no es esto. Ah, bien, jolín. Hay causiñas aquí, ¿eh? Esto con un botón. Luego va a manejarse todo según el controlador del driver de no sé qué me estoy explicando. Pero muy bien, muy bien. Mira, verdino ahí. Cagón, diez. Vaya virguería azul, ¿no? Que somos aquí en la Sporting. Eso, ya me gusta más. Nada, nada, muy bien. Mira, blanco y rojo, ahí sale, ¿eh? A mi estilo multicolor va cambiando los tos. Luego ponemos los tos blanco y rojo. Nada, nada, muy guapo. Para, 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 que ya me parece... Ya atrapé un Pokémonito, chaval, con este ordenador. Cuidado. Voy a ver si puedo atrapar otra cosa, ya verás. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo quedó el de Pichu? Pero este ordenador volvió solo, chaval. Tiro que el ojo no ve, claro, la gente esto no lo ve. No grabes eso. Bien, aquí está pegándose ahora. Para dejarlo, bueno, pues, lo más guapo posible de lo que no se ve. Que funcione todo y eso, a mañana. Estamos ya cerca de los pasos finales, chavales. Y aparez por aquí la capturadora del gato. Ya está aquí abajo también, tía, que nos lo enseñé. Esto va por aquí. Y aquí atrás, pues, fácil. Entra la Play, sale la Play. ¿Qué pasa con la ranja, Andro? Estamos en ello, hoy aquí está de viernes, la ran está de viernes. ¿Visteis cómo quedó, eh, al final? ¿Cómo cambia la cosa, eh? Daima y da. Y así enciende la máquina. Así enciende. Todavía falta quitar un plástico, chavales. La verdad que la Fanta Yuka está de juego, eh. Todo va a despegar. Y aparece el Pichu Cuella. Para, que yo por delante esta todavía no la había ni visto, ¿viste? Bueno, Alejandro. Bueno, ¿encendió? Encendió. Al final quedábamos en que tenía que encender. Y encendió. ¿Estás orgulloso? Quedó muy bien. Está ahí el Pichu, además. Ahí está, celebrando un gol. Faltate llegar a casa y ponerte a sacar el partido. La parte 2, el montaje de la casa. Bueno, pues, nada. Hay ordenador aquí ya. Activos. Si queréis más, ya sabéis, hablar con él, Ergotech. ¿Os puede echar una mano? Cualquier duda, ¿no? ¿O qué? Lo que haga falta. Acostamos. Pues a la Ergotech, abajo en la descripción. Pinchar, ¿o? Pinchar. Ya sabéis que con Handron, Ergotech podéis preguntar y cualquier duda que tengáis de tarjetas gráficas, de juegos, de gaming, de streaming, de gaming, de gaming, de gaming. Ya veis que yo el que dice ye para streaming, ¿vale? Dices, el ofi podría haber sido para 4.080, 4.090. Ye para streamear, no ye para jugar, el mío. Eso tiene que quedar claro porque yo ye para lo que necesito para trabajar. Ahora tenemos que desmontarla hasta que la monté en otro lado. Pero que si os haya gustado el vídeo, dejadme gusta y dudes abajo en comentarios. Saludos, chao, 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 chao.